El monto total que nosotros calculamos que se va a pagar en el estado de Chihuahua van a ser 281 millones. Monto que es pues superior o prácticamente similar al presupuesto que se va a tener para el poder legislativo, aquí local. A nivel Chihuahua, lo que es ciudad, aproximadamente van a ser 81 millones, que representa alrededor del 31,27% del total de trabajadores que se les va a cubrir el aguinaldo.